traemos cajita de kings court así que nada más y nada menos que hijo vamos a vernos vamos a abrir bueno que más decir que espero que haya una tormenta colector o al menos que sea ultra con eso me conforma hasta que ya va a tiempo que estaba la cajita por ahí guardando como la sidrita como el vino cogiendo un poquito de colecto de brilli brilli dentro imagínate que salen dos ultras solo y nada así que oye vamos a aquí se nos ve perfecto luego no me acuerdo qué más venía también venía que está bien los dioses venían los dioses en ultra también no estaba mal no venía mucho reprint y luego también el f 0 que no estaba mal ahora tampoco se llega a jugar mucho y estaba también luego también salía de la corte nunca me acuerdo nunca me acuerdo del sí del otro sofacho no no lo veremos roza que está bien siempre siempre vengo a un poquito es verdad venía lo de rap ahora llevo dos de cárcel es verdad y el utopía si nuestras villas están bien eso sí que me ha venido vale cartas de rose también venían un bicho o dos si intentará y hablando de rus llevo que no me quiero llevar que va bien vamos bien no me tal si sólo voy a sacar super Unexpected Eye, Majestic Dragon... ¡Otraaa! ¿Ves? Pues pues eran rosas. No he sido yo. No, pero es que eso no se juega en Daze tampoco, ¿no? Esa, en concreto. O sea, eran los Dragones de la Rosa y ya. Que eso salía en Legendary Tuelist, creo que salía. A ver, F0, vea. Cero, otro F0. Bueno, los reprins de Scrap. ¿Pitch the Lord con dos cabezas? Igual esto. Creo que en el último vídeo también dijo lo mismo. Ya sabéis, quizá recordarlo en el otro vídeo a ver si dijo lo mismo. ¿Y a reclamar qué? A recordar a ver si realmente lo dijo. Uy, mira, para Arcaich, una de las Ultras de los... Arcaich estará bien. De estos. Tres, cuatro, tres... Ah, me queda uno. A ver, este. Pero no son las tromelitas. Voy a ver si... ¿O el dios? Sí. Bueno, ya me sé súper de... Y tengo 400 plisets. De las tormentas. Vea, en la trampita de Joker está bien. Hola. Sí, sí. Ya está en mí, ¿no? Aquí está por ahí. Una Ultra, Diego. Sí. Podría haber sido otra Ultra cualquiera. También. Bueno, pues yo me voy a pedir los de abajo. Hay eso. Tres, cuatro. Porque eres bajito. Tiene que haber eso con los cuatro. Pues que... O sea, David le quedamos en medio. Los cuatro. Era el ocho, ¿verdad? Sí, en ocho. Sí, en ocho. Tres, tianos. 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 Sí, bueno. Te has hablado de rosas y no has... A ver, tú. No, agafes el tán poco. Ya las has agafado tú, no pasa nada. No, me he tenido el agua ahí. No, sí. No, sí. Ha habido un sobre que la tenías, lo que viene siendo la primera. Pero bueno. Mira, me he enterado ahora. Qué atento estabas, Diego. Mira, con el favor rescatador. Salía en colector también. Intentos pasar más rápido que Diego, pero... Tres, tianos. Me voy a tirar aquí dos años, ¿sabes? No. No. Para nada. Ah, y la mágica también de... Tena de Warrios. Si queréis pasar el tema en el video, me dejadlo en la descripción. Te lo he estado jugando. Me parece estar curiosillo. La verdad. Me voy a decir que no, porque me gustó y todo. Diréis, ganaste algo. No, quedé el último. Pero, me gustó. Pero jugó. Pero jugó. Estuvo, estuvo bastante curioso. ¿Fue la que te hice en Utopia? Fue la de Utopia, pues no, no puede ser. Que nos tocó a ti y a mí juntos en la primera. Ya estuviste haciéndote el mazo. Ese, 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 ese. Bueno, pues chicos, me iba a ganar, pero le hice Utopia doble. A ver si hay quien pueda ganar. Quedó muy bien. La cara de Diego fue muy graciosa. Como, ah, bueno, pues si moco como cinco bichos en tu turno para... Para nada. Para comer un Utopia con la casa. Es más, no quiso, no quiso hacer lo normal cuando me pegó, porque me iba a matar con la normal porque tenía un tributo seteado. Él no lo sabía, pero yo sí. Ya me hacía los trucos. Estas cosas que te trompas. Mira, estoy en el ángulo de frente. Bueno, pues me da que no va a tener ninguna Ultra. David, te va a tocar a ti, eh. David... Estoy calentando ya, estoy calentando. Eso es. Dios y Golector, le toca. ¿No vamos por meter presión? No soy ninguna... ninguna presión. No es por meter presión, pero el video tiene que salir. Un Twitch. Me quedan dos sobres. ¿Consigo el vídeo? Es la gimnasia. No, está bien. Pero bueno, tengo agujetas. Si cuenta, tengo agujetas, eh. A ver, a ver. Si sirve. Está bien, está bien. También nos estamos preparando para el Gosford de Paz. Ha pensado que ibas a decirlo en Ecroballe. Uy, en el último... El de que... Está pensada en Gosford de Paz. Ojalá otra Gos, ¿no? Así como que no pierda cosas. Para volver a por la Gosford. Es que me resulta un poco incómodo hacer como lo hace Diego. Uy, David, 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 David. Venga, David. Se viene, chicos. Vale. Pues me han dejado la responsabilidad aquí de que tienen que salir dos Ultras. Bueno, ¿cómo que dos Ultras ahí? Van a ser una Collector... Y un Dios. Voy a quitar esto ya. Una Collector y un Dios. Si empezamos así... Bueno, si son dos dioses también que lo... No recuerdo quién fue quien se abrió... Se abrió tan mal a la Collector en esta caja, ¿no? ¿O fui yo? Diego seguro que no, eso... Yo creo que la Collector de esta fue tan mala y tú también este es el Trade-in. ¿Cuál es? No me acuerdo. Bueno, vamos allá. Creo que si sale Dios, sale Collector. Así que saca primero el Dios. ¿Este Dios? ¿Este Dios? ¿Este Dios? No, 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 no. Ah, no, sí, sí, sí. Ni siquiera era esa. El Dios de los ojos. Ni siquiera era esa. Me faltaba una. ¡Estamos jugando con mi gente! Ay, no sabía, perdón. Eso es porque vas a ver Dios. No tiene estas ahí. Que no es 100% seguro que son Dios y Collector, ¿eh? Sí que en la mayoría de ellos, pero... No, bueno, sí. Lo que hemos visto, sí. Lo que hemos visto, sí. Uy, no, esto no es Xiaolong. ¿En qué si vas? Espera, tú no eres eso. ¿Cómo se llamaba la película? ¡Aaah! Aquí está una de las... Unas Ultras. Unas Ultras. Unas Ultras. Unas Ultras. Unas Ultras, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿puede salir entonces Collector? Puede salir Collector. Oh, Dios, yo qué sé. No perdemos la esperanza. Es una mágica, ¿eh? No perdemos la esperanza. Pero en la que nos salió Collector no nos salió Dios, ¿no? No. Salió Collector. Uy, ahí viene Flashbox. Unas Ultras. Unas Ultras. Unas Ultras. Unas Ultras. Unas Ultras. Unas Ultras. Se viene... No. ¡Oye! ¿Qué salía esto? Sí. Nada, tú. Es más, las compraste ya. Sí, no, no. No, es de las que no sabía. No, es de las que no sabía, me imagino. No, no sé, no sé. No sé, no sé. Ah, me tienes ahí en donde. Ptolemy para jugar Virtual Goal. No sé. Entendís, por favor, ¿eh? Joker, Joker. A ver... Rescue Rabbit. ¡Sí! ¡Oye! ¡Consector! ¡Sí, señores! ¡Oye! Y este es el... ¿No? Que estaba jugando con Super Poli. Steel Knights. Este es para extarte varonesa. Bueno, no ha sido una Tormenta, pero ha sido una Collector, ¿eh? Cumplimos lo prometido. No, vinimos con Collector. Yo he dicho una Ultra y una Collector. Así, una Ultra y una Collector. Bueno, llegas a ser Collector antes de la Ultra y ya vendría emocionado. Es que sí. Porque desde aquí se ve el brillo de un hombre raro. Sí, te has dicho en plan, buh, pero yo he visto el brillito y... Caracios. Y ya está. Sí, claro. Se aprecia ahí en los bordes. La verdad es que es una rareza discreta, discreta, pero es muy chula. Me gusta. Sí. Bueno, vamos a dejarla aquí. Esta es la que se... Aparte. Se está usando para Super Poli con Baronet. Y vamos a tener... Creo que la marca. No sé. ¿Qué necesita? Dos monstruos Guerrero con diferentes atributos. Sí, sí. Si se llama Guerrero, no te cae un poco más, ¿no? Pero este de jabón... Bueno, no me acuerdo, pero sí. Se estaba mirando en algún... Bueno, no me acuerdo. Vamos a ver. Terminando los sobrecillos. Soporte de Utopía. Dios, 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 dios. Dios, 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 dios. Una otra. A ver, eh. Un regacio. Ya no pierdo, eh. La fe ya total. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Es un tránsito. Tenemos un poco parado. Estamos un poco. Claro, es que ya ha pasado la... Es que es... No sé si habéis abierto alguna con esto, pero es como... Uff, ya está. Ya la he abierto. Entonces te quedas ahí relajado. Vale. Venga. Seguimos. Esta es la de magnético en su video. Sí, sí, sí. Bueno, luego la va a cortar porque no se ha metido con el resto. Dos sabrecillos para... Es raro, estoy perdiendo cartas, ¿eh? ¿Perdidas? No, como en los campos desde Force. No perdidas, no encontraras. ¡Ay! ¿Dónde están? No encontraras, que es diferente. Claro, como las dejas son de... Me he acordado. Sí. Claude Castle para cuando desbanen el VFD. Para jugarlo en Virtual World también. Aquí cada uno va a repasar su casa. Mira. ¿Te la apete tres? ¿No te la apete tres? De las de War Dragon. Así en un momentito de tiro. Y último sobre. ¿Habrá habido error en la impresión de la caja? Esperemos. ¿Habrá habido aquí sorpresa? Estaría muy bien, ¿eh? ¿La tormenta así? La tormenta así para terminar en plan... ¡Uy! Me ha asustado. Me ha asustado. No, no. No, no. No, no, no. Pero bueno. Imagínate que llegara a salir... Hoy está bien, hoy está bien. Hoy está bien. Y me voy a sentar. Pues nada, esta ha sido la caja de Kingscore. Agradecidos por la Collector. Y nada, desde ahí sí que lo hagamos. Y nada, despedimos el vi enseñando este Steam Knight. Nos vemos en el siguiente. Que me he quedado un poco... Sí, despedido. Estaba aquí apreciando la carta y me queda un poco... Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.